Ese es el escalofriante giro que ha dado la carrera de Rubén Zambuesa. Ni él puede creer en dónde juega actualmente. Todos conocemos a Rubén Zambuesa, un jugador que te puede caer bien o te puede caer mal, pero no nos debe de cegar el hecho de que siempre mostró tener un enorme talento y calidad en la cancha. Pasaron los años y el argentino no dejó de mostrar la calidad de su juego, ese toque privilegiado que tiene. Pero ahora mismo su carrera ha tomado un giro que posiblemente ni él mismo se esperaba. De manera extraña el argentino no entró en los planes del Atlético San Luis y cuando se decía que había equipos de la Liga MX interesados en contratarlo, la oportunidad simplemente nunca llegó. Zambuesa puso fin a su estadía en México de más de 10 años, mismos en los que se convirtió en líder y capitán de la América ganó dos títulos de Liga y dos conca-champions, pero nadie lo quiso contratar por tener 39 años, lo que lo llevó a tomar una decisión que muy pocos imaginaban. El deseo de Zambuesa era seguir en México, pero si había algo más grande para el argentino, eso era seguir jugando fútbol. El retiro no está ni por cerca dentro de los planes de Rubéns, y por eso sorprendió a todo el mundo cuando anunció su fichaje por un equipo argentino. Pero es un equipo de la segunda división. Insistimos, gambeteros, Rubéns todavía tiene talento para jugar en algún equipo de la primera división, pero le pasó algo que es muy común en esta profesión. Conforme vas creciendo, las oportunidades van siendo cada vez menores. Ahora bien, jugar en segunda división es malo para nada, pero después de lo que hizo en México es raro verlo en Deportivo Maipú, en Argentina. Por supuesto que no tenemos nada en contra del equipo. Al contrario, es una gran institución con casi 100 años de historia. Pero Rubéns, para muchos, merecía algo más. El Deportivo Maipú es un equipo de mucho corazón, pero bastante modesto. Con decirles que su estadio apenas tiene capacidad para 8 mil personas, es por demás extraño ver a Rubéns jugar ahí. Después de haber levantado títulos en México con el América, ser capitán de uno de los equipos más importantes, no solo de México, sino del continente, que más de 80 mil personas corearan su nombre en el Estadio Azteca, haber jugado para Toluca, que es uno de los equipos con más títulos en la Liga de México, y hoy la cancha a la que se debe y en donde juega, cuenta con un aforo de 8 mil personas. Y por supuesto, su plantilla tiene un valor de menos de 4 millones de euros. Es casi dramático el cambio de Zambuesa. Pero esto, por más que pueda sonar como algo negativo, como un retroceso en la carrera de Rubéns, créanme que no es para nada así, gambeteros. El primero en saber lo que significa jugar para el Deportivo Maipú, es el propio Zambuesa. Los reportes de la prensa argentina en sus primeros partidos como jugador en ese club, así lo dejan ver, con esa calidad que aún tiene, pero sobre todo con esa gran experiencia que le dejó jugar en México. Hoy Zambuesa, a pocos meses de llegar a Maipú, lo han hecho convertirse en el gran líder del equipo. Lo que para muchos era el final de su carrera para el mismo Zambuesa, es una nueva oportunidad de a sus 39 años de edad, seguir dejando huella en cada equipo en el que juega. Rubéns tomó este reto, pero cualquier otro jugador lo más sencillo hubiera sido decirle adiós a las canchas. Pero Zambuesa quiso seguir con una baja de sueldo enorme, jugando para un equipo modesto, pero convertirse en el líder de este equipo, ser el jugador que pueda mostrar toda la experiencia a los jóvenes futbolistas de Maipú y sobre todo ser la esperanza para toda la afición de este club. De verdad, pocos, muy pocos tienen este valor y esta responsabilidad.